bueno 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 vamos a hacerle aquí un vídeo para los suscriptores para hacer un vídeo los suscriptores para que se deleiten con este videíto estos pollitos que están recién ha recién nacido miren qué hermosura miren qué hermosura miren miren ni cuántos animalitos de aquí dios bendiga muchos pollitos muchos pollitos naciendo mucho pollo aquí traba el chonchito muchos animales están sacando los muchachos miren ahí miren qué hermosura miren qué hermosura dios bendiga miren qué hermosura dios bendiga padre amado miren 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 estos pollitos son de los padrotes élite de aquí detrás de chonchito aquí tenemos de todos los pedigrees de todos los padrotes número uno más aquí hay pollitos del del boricua de la lecicato tuerto del cenizo el amigo aquí hay del del de moisés tabárez come plumas aquí tenemos también desde miguelo valle desde luis domínguez desde el plaza valerio tenemos del mondié de todos los padrotes élite aquí que están pintando bueno aquí tenemos miren todo eso poquito miren 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 aquí miren su comida su agua no le puede faltar su agua con su vitamina y su comida mirenlo ahí traba el chonchito sacando animales finos sacando animales buenos para los que les gustan los buenos y siguen y siguen naciendo y siguen naciendo y siguen naciendo miren ahí miren ahí siguen naciendo y siguen naciendo cada día más sacando un apoyo animales para darle a su público lo mejor de lo mejor fíjate eso fíjate eso ahí si tanto vio los animales finos todos los pedigrees aquí lo tenemos estos pollitos son de todos los gallos de todos los gallos élite que tenemos aquí de gallo que ya tan requete probado son animaditos son cruces repetidos miren ahí estos pollitos nacieron hoy miren como están miren los fuertes cuando la gallina está saludable el gallo está saludable y bien vitaminado y bañadito y parasitado así mismo salen los hijos fuertes miren ahí miren nacido de hoy miren quien lo dirían miren miren cómo se ve ese animalito mira no te sabe traba chonchito espero que este vídeo será su agrado hasta la próxima no te. no te. No te. No te sientes no te sientes y Y Gracias por ver el video.